En el marco del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora de Sinaloa, Claudia Pavlovich, conmemoró esta importante fecha con mujeres mineras en el interior de la mina de oro La Colorada, propiedad de Argonaut Gold. La gobernadora llamó a que cada año de lucha hagan valer sus derechos e invitó a las mujeres a seguir avanzando unidas hacia la igualdad de género y añadió, aún tenemos mucho por hacer. Cada año de lucha para hacer valer nuestros derechos ha valido la pena. Aún tenemos mucho por hacer. Flor de TulipanPic.twitter.com barra 7 Musi 3 et 9, Claudia Pavlovich a Arroba Claudia Pavlovich, March 8, 2019 En este encuentro con mujeres de la mina La Colorada, Claudia Pavlovich firmó un convenio para su capacitación y dijo, sus logros son de todas las sonorenses, que nadie les ponga techos de cristal, sigan adelante. Arroba Claudia Pavlovich, March 9, 2019 En un video, la mandataria envió un abrazo y todo su reconocimiento a las mujeres sonorenses. Que nada ni nadie les impida alcanzar sus sueños, comentó. Estoy contenta de conmemorar el Día de la Mujer en esta mina tan importante y compartiendo con las mujeres que aquí laboran, un trabajo distinto e interesante que nos llena de orgullo. Les deseo lo mejor y que sigan luchando todos los días que nada ni nadie les impida seguir sus sueños, señaló Claudia Pavlovich. La mandataria expresó que su madre, Alicia Arellano Tapia, y María Lavalle Urbina fueron las primeras mujeres senadoras en México. Esto en 1964, año en que el Senado de la República aún no contaba con baños para mujeres y existía recelo hacia ellas, debido a su género. Por su parte, Jesús Gutiérrez, vicepresidente de operaciones de Argonaut Hall, destacó la excelente labor de las mujeres en el sector minero, ante la presencia de varias féminas orgullosamente mineras. Según cifras publicadas por la Cámara Minera de México, 14,9% de los trabajadores del sector minero nacional es mujer, cifra superior al 13,9% registrado en 2017. De acuerdo con el Censo Económico 2009 del Inegi, la tasa de mujeres mineras en México era de 7,3% en ese año. Gracias a las integrantes de Arroba Gui México por este maravilloso libro, Experiencias de la Mujer en Minería Sonorense Vol. 2. Es inspiración para que más mujeres sonorenses se encaminen en el sector minero. Cara de mujer color de piel 1 a 2 Coche de bomberos bíceps color de piel 1 a 2 Twitter.com barra TKXRVQHJL5 Claudia Pavlovich Arroba Claudia Pavlovich March 9, 2019 Con información de Twitter Arroba Claudia Pavlovich Y mundominero.com Fotos Arroba Claudia Pavlovich Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments